El sumo pontífice de la Iglesia Católica regresa a Sudamérica en una visita por la paz, reconciliación y tolerancia. El sistema de radio y televisión llevará a sus hogares el encuentro pastoral del Papa Francisco. Este miércoles 6 de septiembre a las 16 horas, siga la llegada del Papa Francisco a Colombia. Y el viernes 8, a partir de las 8 horas 30, la Misa Papal en la ciudad de Villavicencio. Acompáñenos por el dial 1190 AM y por UCSG Televisión en nuestra red nacional.